Buenos días y bienvenidos a un nuevo viaje. En esta ocasión estamos justamente en el pueblo de Tula de Allende, aquí en el estado de Hidalgo, bastante cerquita de mi hogar, y el día de hoy nos encontramos en ese lugar por motivos de trabajo. Pero estamos llegando muy temprano por la mañana para ver un poco del pueblo antes de observar lo que es la parte más turística de Tula, que es la zona arqueológica que comparte el mismo nombre y que más tarde les estaré compartiendo. Acompáñame a visitar un poco de lo que aquí en el pueblo podemos encontrar mientras visitamos esta localidad en Hidalgo. Tula de Allende es una ciudad mexicana cabecera del municipio del mismo nombre en el estado de Hidalgo. Está ubicada a 70 kilómetros de la Ciudad de México y es muy famosa debido a la zona arqueológica que se sitúa muy cerca de esta comunidad. Durante mi visita me hospedé en la zona centro de esta comunidad, en el Hotel Cuellar, uno de los hospedajes familiares más famosos de Tula, y que me permitió desde muy temprano poder visitar el principal recinto religioso local, la Catedral de San José. La Catedral de Tula data del siglo XVI y tiene una portada con arcos escarzados, pilastras con relieves, frontón curvo y ventanas de una capilla anexa del siglo XVII, con planta de cruz latina y cuyo claustro es de dos niveles con cada arcada rebajada y pinturas al fresco. El templo, a semejanza de una fortaleza, cuenta con grandes muros sostenidos por 14 contrafuentes y 90 almenas, y es de una sola nada, típico de las construcciones religiosas levantadas en este periodo en México. En el centro de esta comunidad pudimos admirar los murales y los muy coloridos arcos que rodean al kiosco local, fácilmente identificables por sus tonos ocres y rojizos dentro del jardín principal. Tula, hoy en día, es más bien una ciudad industrial, localizándose muy cerca de complejos que producen cemento, así como la refinería de Pemex y demás empresas en la vecina localidad de Atitalaquia. Recientemente, a finales de 2021, una serie de inundaciones causadas por varias tormentas que azotaron a México durante la temporada de huracanes, provocaron muchas pérdidas y desastres en esta comunidad, que hoy en día, incluso, siguen algunos inconformes por las medidas que algunas autoridades tomaron durante estas tragedias. En nuestra visita, encontramos varios carteles mostrando la inconformidad de los locales ante estas situaciones. En esta ocasión nos ha tocado volver al zócalo principal de la ciudad de Tula de Allende. Recordemos que hace dos años que venimos de visita, de hecho, reconocerán este zócalito, este pequeño kiosco que tengo a mis espaldas del Tumblane de uno de mis videos, pues estaba completamente cerrado, el acceso no estaba permitido, y pues es cuando estábamos pasando una de las partes más feas de esta pandemia del origen. En esta ocasión está abierto al público, ya pudimos recorrerlos un poco, tomar por ahí algunas fotos, y ahorita vamos a buscar algún lugar de dónde pasar el tiempo, porque en un ratito tendremos que estar moviéndonos, trasladándonos hacia la zona arqueológica. De mientras, era importante destacar estos singulares puntos dentro del centro de este pueblito hidalguense. Acompáñenme. Retomando el gran legado cultural que se sitúa en esta región, destacamos nuestra visita a la Sala Histórica Quetzalcóatl, el primer museo ubicado en la zona centro de Tula, y en cuya colección se encuentra, en exposición permanente, piezas arqueológicas, pinturas, esculturas, artesanías, fotografías, y otros muchos objetos que indican la evolución histórica y cultural de la región. Además, es bueno saber que la entrada es completamente gratuita, solo debemos registrarnos en el libro de visitantes. Es un excelente punto de partida para antes de conocer la zona arqueológica. Ya ha llegado el momento, finalmente alcanzamos el objetivo de este viaje. En esta ocasión nos encontramos en la zona arqueológica de Tula, la que fue la gran sede del imperio tolteca. Los toltecas son muchas veces, pues no menospreciados, pero sí vistos hacia abajo. Dentro de las grandes culturas, dentro de esta región del país, normalmente recordamos a Teotihuacán, a los mexicas, a los aztecas, y normalmente a los toltecas se les deja como un poco de lado, pero realmente ellos tuvieron una gran relevancia en realmente el desarrollo de toda esta zona. Incluso varios acontecimientos mitológicos, religiosos, surgieron gracias al culto de los toltecas. Ya lo veíamos un poco en, por ejemplo, en Atlixco, en el Atlixcayotontle, donde veíamos unas representaciones que tienen su base en la cultura tolteca. Y ahora hemos llegado a la antigua gran capital de este imperio. Acompáñenme. La región de los alrededores de Tula fue decretada como parque nacional en 1981. El uso del área natural protegida es forestal, arqueológico y turístico. Algunas de las especies vegetales representativas de este parque son el mezquite, el maguey pulquero, el nopal, la acacia, el huizache y el garambullo. Mientras que podemos encontrarnos animalitos como el cacomiscle, las tusas, conejos serranos y la lagartija cornuda de montaña. El camino desde el acceso al estacionamiento hasta la zona arqueológica, como tal, es un poco extenso. O sea, un par de kilómetros, pero bajo el rayo del sol puede ser un poco pesado. La verdad, el camino es bastante pintoresco. Podemos atravesar todo el parque nacional y el área protegida de Tula. Y pues está rodeado de un montón de nopales, cactuses y demás plantas similares espinosas. Entonces, para mí es muy pintoresco. Pero sí puedo pensar en personas un poco mayores que puedan tener alguna incomodidad por los unos cuantos kilómetros de caminata y por el sol. Entonces, eso es un pequeño detalle a considerar aquí en Tula. En las ruinas de Tula se distinguen varias canchas para el juego de pelota. Una, descubierta completamente en 1941, tiene la clásica disposición de un espacio en forma de doble T con parapetos laterales para ver el juego desde lo alto. Una de las grandes hazañas que tuvo la cultura tolteca es justamente el sincretismo entre las tradiciones mayas con las del centro del actual país de México. En su momento, combinaron los estilos y las religiones de la región maya con el legado de los tatihuacanos y algunas otras culturas que se encontraron en esta región del país y llegaron a ser un sincretismo que tuvo bastante relevancia posteriormente cuando los aztecas surgieron, la cultura mexica. Pero desafortunadamente esa transición provocó que incluso espacios como esto, que es un campo para juego de pelota, sufrieran un poco de saqueo por parte de los aztecas que llegaron a conquistar esta parte del país. Es importante saber que no se han descubierto canchas en las más antiguas ciudades mayas y que, en cambio, hay evidencias que retratan al juego de pelota en representaciones como el fresco del paraíso de Tlaloc, en Teotihuacán, por lo que sigue en disputa saber el origen de este juego, si era maya o de alguna otra civilización de Mesoamérica. Ambas estructuras de juego de pelota en la zona arqueológica de Tula son especialmente singulares, pues la semejanza que tienen con los juegos de pelota que encontramos en Chichen Itza, al otro lado del país, en la península Maya, son prácticamente los mismos. La única diferencia son los estados de conservación de las estructuras que tenían a sus costados, pero el diseño, las dimensiones son prácticamente las mismas. Esto que tenemos frente a nosotros, esta pequeña estructura rectangular, es el Zompantli, lo que se considera era el sitio donde descansaban la cabeza de los enemigos que eran sacrificados. Esto sí lo recordamos de nuestro video en Ajijic, es parte de lo que motivó, sirvió de inspiración para el Muro de los Muertos. Entonces, aquí vemos una representación de la vida real, arqueológica por supuesto, de este tipo de construcciones rituales. Toponómicamente, Tula tiene dos significados provenientes del náhuatl. En el primero, equivaldría a algo así como lugar de Tules, y en el segundo, sería ciudad o metrópoli. La zona arqueológica de Tula es el asentamiento que posterior al periodo Clásico Tardío, unificó, a través del comercio y la conquista, a un vasto territorio en Mesoamérica, notándose sus influencias desde la zona del Bajío hasta la península de Yucatán, y aún más al sur, hacia El Salvador y Nicaragua. Su posición estratégica le permitió colocar productos como la turquesa, proveniente del norte de Mesoamérica. Junto con los complejos piramidales y la presencia de elementos como el chacmol, que se comparten con culturas de la zona maya, los atlantes de Tula son cuatro figuras antropomorfas y probablemente el elemento más característico de la antigua cultura tolteca. Estas figuras se encuentran sobre la pirámide B, también denominada como Toyán Xicocotitlán. Miden poco más de 4.5 metros de altura y están labrados en bloques de basalto ensamblados. Son representaciones del dios Quetzalcóatl como Estrella de la Mañana, también conocido como Tlawiscalpantecutli. Inicialmente sujetaban el techo del templo ubicado en la cima de la pirámide, que es de donde proviene su nombre como Atlantes. Y como siempre es espectacular encontrarnos a más gente viajera que con partes del Vanderlust, de andar moviéndonos por todos lados, andar de pata de perro. En esta ocasión nos hemos encontrado a Irving del canal Mada Producciones. Ha sido un placer encontrarlo aquí, un oriundo hidalguense visitando aquí su estado. Y coméntanos un poco de por qué la gente debe venir a Hidalgo. Pues yo digo que deben descubrir más partes de Hidalgo, porque Hidalgo es un estado que tiene municipios muy bonitos, pueblos mágicos, muchas tradiciones, mucha cultura, gastronomía. Y yo digo que los propios hidalguenses también deben de recorrer por total su estado. Yo soy hidalguense, soy de Huejucla, Hidalgo. Y fíjate que estamos aquí en las pirámides, es algo atractivo para nosotros. Y sobre todo fomentarlo en el canal, que es un nuevo canal que va a estar en la plataforma y en Facebook también, que se llama Mada Producciones, donde vamos a mostrar gran parte del estado de Hidalgo y de todos los estados en general, para que la gente vaya conociendo, los turistas extranjeros, personas que son igual de este país, pero que no conocen o no tienen las posibilidades, más bien de salir y conocer su estado o sus regiones. Entonces para eso estamos aquí en la plataforma. Perfecto. Yo coincido con lo que nos comenta Irving. Realmente Hidalgo tiene un montón de cosas bellas, hermosas y chulas que todos deberemos visitar. En esta ocasión nosotros estamos empezando a recordar, a remembrar un poco las viajes pasados que hemos tenido por Hidalgo. Y pues qué mejor comienzo que Tula. Y justo frente a los atlantes nos despedimos. Muchas gracias. Síganlo. Por ahí les dejo las redes. Bye. Bye. A pesar de que los atlantes son realmente lo más conocido de la zona arqueológica de Tula, realmente este edificio era reservado para el rey y los grandes sacerdotes de la época. Mientras que aquella pirámide era donde se celebraba el gran grueso de celebraciones religiosas. Propiamente, este edificio era mucho más importante que aquí, pero obviamente al llegar los aztecas y posteriormente los españoles, no quedó mucho que rescatar. El Palacio Quemado constituye uno de los conjuntos arquitectónicos más complejos de la zona arqueológica. Está compuesta por tres amplias salas cuya techumbre estaba sostenida por columnas. Los muros y las columnas del Palacio Quemado se construyeron sin cimentación, sobre una plataforma que cubrió construcciones todavía más antiguas y rellenas de piedra alternándose con lodo. Es destacable en esta parte de las ruinas la presencia de varios murales y grabados que narran pasajes mitológicos y representaciones de la élite tolteca. El acceso a la zona arqueológica está permitido todos los días de la semana en un horario de las 10 de la mañana hasta las 4 y media de la tarde. El costo es de unos 85 pesos mexicanos o el equivalente un poco más de 4 dólares. Y hay que considerar que el estacionamiento en la zona es de uso libre, por lo que no debemos preocuparnos por dónde dejar nuestro vehículo. Y desde el Palacio Quemado terminamos este viaje. Estoy bastante contento de poder venir de nuevo, pues en esta zona arqueológica yo la visité hace, no sé, más de 15 años cuando vine con mi familia. Entonces, que haya reabierto al público y pueda extenderles la invitación para que vengan me hace bastante feliz. Nos despedimos por el momento y esperando encontrarnos una nueva oportunidad para lograr una pequeña escapada y conocer más sobre los muchos rincones bellos que tiene Hidalgo, México y el resto del mundo. Bye. Y así nos retiramos de Hidalgo, tras volver a una comunidad con un enorme legado y cuya población actual avanza hacia el futuro, mientras que quienes visitamos apuntamos a conocer más sobre su pasado. Una de mis zonas arqueológicas favoritas en México por la representación de estos guerreros atlantes y que, de niño, me hacían imaginar cómo era la vida de las antiguas culturas. Así que, esperando pronto volver para conocer más rincones hidalguenses, toca despedirnos. No sin antes recordarte que, si te ha gustado este video y quieres acompañarme en mis otros muchos viajes por México y el mundo, te suscribas al canal y no te olvides de dar me gusta, compartir en redes sociales y dejar tus comentarios. ¡Gracias por vernos!